...proceso de este registro. Mi nombre es María de Merchan, vivo aquí en los Magallanes de Catia. Bueno, o sea, fue un poquito rudo para nosotros la espera, pero... O sea, fuimos los primeros y valió la pena. Ya nos atendieron en un tiempo récord, como 10 minutos más o menos. Y bueno, todo bien y aquí tengo ya mi registro. ¿Cuál fue la ayuda de la chuleta en el día de hoy para que usted llenara este ticket que vemos acá, que da todos sus datos? Este, bueno, la rapidez, porque así facilita ello que el proceso se lleve a cabo más rápido y todo para ello. ¿Cuál es la invitación y ese mensaje para todas las personas que se encuentran viendo esta... ...y por supuesto escuchando también a través del Sistema Nacional de Medios Públicos? Esa invitación para que se acerquen a las distintas plazas, en este caso acá en Plaza Catia, para que vengan y se registren. Bueno, yo de verdad hago un llamado a toda la población que no tiene su vivienda propia, que vive en alquilado, en comodato ahí con su familia, que se acerquen a esta misión porque de verdad, o sea, es un regalo. Es un regalo que nos da la revolución. Bueno, agradecemos esa participación suya y por supuesto recordando que esta es una de las primeras tres... ...de las tres etapas, estamos en esta primera pues dando el registro en esta zona. También otra de las personas que se encuentran. Camisa, su nombre y su apellido. Julio Pernilla, Pernilla. Señor Julio, coménteme qué le ha parecido el registro en el día de hoy y cuál es ese mensaje para todos los venezolanos y venezolanas también para que se acerquen. De lo mejor porque yo estoy anificado desde el P.H. de Catia la Marra y la señora donde yo vivo me la mató un carro. Y entonces fui a... y las flores me mandaron a Chacau y me dijeron no le damos vivienda porque usted es solo. Y entonces yo ayude vivo, estoy en alto riesgo porque hay una compañía, me metí una máquina ahí y me movió el terreno. Ahora, ¿cuál es el mensaje que le da a todas las personas para que como usted vinieron y se registraron? Ah, bueno, de lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros continuamos en este recorrido que estamos realizando en el día de hoy, nuevamente compartiendo con los distintos operadores. Vamos a tratar de acercarnos a algunos de ellos para ver ese trabajo que están realizando de este registro. Vamos a recordar nuevamente que sirve además el registrarse para la adquisición de viviendas, también remodelación. Y es muy importante que traiga la cédula laminada porque es uno de los requisitos indispensables para que ustedes también puedan dar esta información. Vamos a acercarnos a este lado para que alguno de los amigos operadores también nos explique un poco cómo es el proceso. Y haga la invitación también a todas las personas que se encuentran no solamente en la escuela, sino en sus casas a través de la señal de vida para que se acerquen. Y les comenten lo fácil, lo rápido y lo ágil sobre todo que es este proceso. Tu nombre y tu apellido. Soy el operador Ronald Carvallo. Bueno, invito a todo el pueblo venezolano que asista aquí a que se inscriben en registro de la vivienda. Nada más tienen que traer su cédula laminada. Y si es extranjero, traer un comprobante que reside en el país. El proceso es muy rápido, dura menos de cinco minutos y se le da un comprobante. Que eso después ya queda para cuando usted vaya posteriormente y verifique si ya se le fue otorgado su vivienda y todo eso. Bueno, ¿y cuál es tu mensaje ya como operador y como prestador de este servicio? Y por supuesto tan importante también para que todos los venezolanos y venezolanas se acerquen. Bueno, asistir. Estar que al pendiente y inscribirse. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces nosotros vamos a compartir también la experiencia. Vamos a conversar también con el ministro Francisco Garcés, quien se encuentra conversando con muchas de las personas que ya están esperando su turno. Él está dándoles un poco la explicación también y la importancia de lo que ha significado este proceso de la gran misión Vivienda Venezuela. Una oportunidad que le da a los venezolanos y venezolanas ese beneficio de la obtención de una vivienda, de la remodelación de una vivienda. Y por supuesto aquellas personas que nunca tuvieron esa oportunidad como ahora se lo está dando a través de la gran misión Vivienda Venezuela. Nosotros vamos a colocarnos bien cerca para conversar entonces en el día de hoy con el ministro Francisco Garcés y por supuesto compartiendo con una de las primeras personas que se encontraba acá desde la noche. Me dices tu nombre y tu apellido nuevamente para que los usuarios también de Vive por supuesto se acerquen y ya vamos a conversar con el ministro también para que dé sus palabras. Bueno, mi nombre es Erika Grateroli y estoy desde ayer a las 4 de la tarde. Bueno, nosotros vamos a conversar con el ministro Francisco Garcés para que hable y dé su invitación. Para que también a nuestros usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos de Vive se acerquen y comprueben que el sistema que se está llevando a cabo es bien ágil y por supuesto efectivo. Bueno, por supuesto, aquí estamos con bastante alegría. Está en una cantidad de gente impresionante esperando lo que es este inicio que ya se dio de la gran misión Vivienda. Estamos dando otro paso histórico. Ya el sábado pasado tuvimos lo que era el lanzamiento de la gran misión Vivienda. Se explicó cada uno de los pasos que en este caso correspondían a esta gran misión, sus esbozos, su planificación y hoy estamos cumpliendo los primeros pasos, que es el inicio del gran registro. Ese registro en particular hoy estamos acá en la Plaza Sucre, en la Plaza de Cate, aquí en la parroquia Sucre del sector del municipio Libertador, donde vemos una gran cantidad de personas. Nosotros tenemos que decirle que, bueno, recordarle cómo va a ser esta iniciativa de la gran misión Vivienda, esta primera parte del registro que es sumamente importante, porque con esta primera parte nosotros vamos a tener la oportunidad de saber exactamente cuál es el déficit de vivienda que nosotros tenemos, cuáles son exactamente los grupos familiares que nosotros vamos a atender y cuáles van a ser las prioridades. Y eso nos va a permitir establecer de manera mucho más certera la planificación total para cumplir con el objetivo de dos millones de viviendas en un poco menos de ocho años. Ya este es un paso fundamental, inicial, histórico. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que tener en cuenta de lo que estamos iniciando. Acá estoy con Erika, que fue la primera persona que se inscribió aquí en la Plaza de Cate, así como una nueva cantidad de personas que están haciendo historia, haciendo realidad lo que va a ser esta gran misión Vivienda. El mensaje en el día de hoy para todas las personas venezolanos y venezolanas que se acerquen, así como lo hizo ella desde tempranas horas, y por supuesto también para que se acerquen. Hemos visto una gran mayoría de personas con muchísima alegría y con esa esperanza de obtener su vivienda y las remodelaciones. Bueno, fíjense, acá el llamado es ahora que se informen tal como que escuchen las informaciones oficiales, que crean en lo que le está diciendo el pueblo, lo que le está diciendo el gobierno, el compromiso que tiene el comandante. Esto que está acá es algo que vamos a hacer realidad. Nosotros habíamos tratado de solucionar el problema de vivienda con las armas melladas del capitalismo. Hoy el socialismo está en acción, hoy el socialismo está poniendo toda su voluntad, todas sus herramientas científicas, sus herramientas humanas para hacer realidad este gran sueño que va a convertir a Venezuela sin duda en otro país, un país donde cada una de esas personas habitarán en viviendas seguras, en terrenos estables, y donde sin duda iremos construyendo lo que es el buen vivir.